Bienvenidos al vídeo de presentación de todas las características de la expansión Holy Fury. Este vídeo es importante porque si prestáis atención vais a saber todo lo que viene con la expansión y si os va a convencer, si os va a merecer la pena gastaros esos 20 euros. Voy a decir todo el contenido de pago, el contenido gratuito no lo voy a nombrar. Si os parece que hago otro vídeo dedicado para eso, pues lo podemos hacer, decidmelo en los comentarios. Pero en cualquier caso vamos a empezar, hay cosas que puede que se queden en el tintero, pero las grandes características estoy casi seguro que las voy a mencionar todas. Vamos allá. Una de las primeras grandes características es que podemos seleccionar una opción en el comienzo de partida con la que podemos hacer añicos el mundo. Esto no significa romper el mundo, sino que significa que cogemos todos los condados, todos los ducados, todos los reinos y todos los imperios y los podemos montar a nuestro gusto. Podemos hacer que todo el mundo esté conformado solo por condados, que esté conformado por reinos, solo por imperios, solo por ducados, etc. Lo podemos aleatorizar a nuestro gusto. Y en el mismo sentido, otra de las grandes características es el mundo aleatorio. Y esto sí que es plenamente configurable. Podemos decir si queremos que haya cosas históricas, si queremos que haya cosas aleatorias, si queremos que todos los gobernantes sean femeninas, masculinos, el porcentaje de cada uno de los gobernantes que queremos que haya. Os recomiendo echar un vistazo al primer capítulo de una serie con un reino católico que he hecho, en el que muestro perfectamente esto, así como el streaming de los reinos paganos, en el que pongamos con el mundo hecho añicos y con los personajes randomizados. Podemos seleccionar también la edad, si queremos que estén casados o no, si queremos que sean niños, la historicidad, si queremos que los gobiernos sean aleatorios, las culturas, las religiones, etc. Es muy divertido, pero físicamente el mapa no cambia. Va a ser siempre el mismo. Una de las grandes novedades es la inclusión de una nueva sociedad, que son los gremios de guerreros. Solo van a estar disponibles para las feves paganas, pero introducen nuevas mecánicas y poderes. En este sentido, los miembros de guerreros pueden disfrutar de beneficios que incrementan tu marcial, tu habilidad de combate, tu residencia en batalla, etc. Tienen distintas misiones, como asaltar y saquear varonías, perder el rasgo de debilidad, retar a otros personajes por honor, para que se nos pide que sean bien rivales o estar enemistados, o tener algún motivo para poder retarles a duelo, una misión, por ejemplo. Retar a duelo o muerte a alguien, si palma a nuestro personaje, pues se acabó y comenzaríamos con el heredero. Bueno, declararle la guerra a alguien, si tenemos una reclamación por su título, o reclutar a tu hijo al gremio. También con nuestros poderes tenemos acceso a distintas cosas, como es el hecho de retar gente a duelos, ya os he dicho un poco cómo. Podemos poner a nuestras hijas o hermanas de escuberas, lo cual mola un montón, le da ese rollo un poco a la guerta al juego. Ser más adaptable en batalla, es decir, tenemos más opciones, tenemos posibilidad de maniobrar. Invocar un gran comandante, cuando estamos en los rangos altos le podemos decir a un miembro del gremio que venga a ayudar a nuestro reino. Y llamar soldados especiales a una guerra, cuando estemos en guerra podemos llamar a compañeros a esta guerra, entre otras opciones. En este sentido se han añadido nuevos efectos visuales para nuestros personajes, como cicatrices, pinturas de guerra, tatuajes permanentes, etc. También podemos ganar territorio mediante duelo si somos paganos y el enemigo tiene un título al que tenemos una reclamación. Le podremos retar a duelo y así hacernos con el título. Lo mola bastante y es algo que yo creo que antiguamente se veía, pero no podíamos realizarlo todavía. Se ha añadido también de pago la lista de asesinatos. Y es que podemos ver cuánta gente se ha cargado cada personaje y podemos acceder a un nuevo ledger, a una nueva ventana en el ledger, en el que podemos ver a los grandes asesinos históricos de nuestra partida. Es decir, el que más personas haya matado. Hay un nuevo sistema de reforma efe pagana que si lo queréis ver tranquilamente os recomiendo echarle un vistazo al vídeo que hay en el canal. Y una de las grandes novedades es que los paganos ya son jugables para todo el mundo. Aún así la fecha de inicio de 867 va a ser bloqueada para aquellos que compren el DLC The Old Gods. Tenemos posibilidad de acceder a doctrinas y eventos de sabor especiales si combinamos nuestras doctrinas con eficacia, que tengan cierto sentido. Por ejemplo, algo que me recomendaron mucho hacer en el directo fue escoger la doctrina de poligamia, es decir, tener varias mujeres, y el matrimonio divino, es decir, que nos podamos casar con nuestras hermanas. Es decir, estar casados con hasta cuatro hermanas. Es bastante violento, pero a la par que no. Se han añadido, vale, no le he traducido esto, pido disculpas, pero se han añadido reformas, versiones reformadas de la fe de Bonn y de la fe helénica, ¿vale? Con un montón de características y funciones nuevas. Nuevas mecánicas para acceder a la restauración helénica. Un emperador cristiano de cultura griega, italiana o romana, que restaura el Imperio Romano, tiene una oportunidad de restaurar la cultura y la religión helénica. Los gobernantes cristianos griegos, italianos o romanos que dominen un sitio sagrado del helenismo y que superen ciertos requerimientos especiales, tienen acceso a la decisión de sumergirse en los clásicos, cuya cadena de eventos nos permitirá convertirnos secretamente a la fe helénica. Los helénicos ya no van a utilizar el casus veli de subyugación pagana, sino que en vez de esto tienen mecánicas relacionadas con la reconquista bizantina y romana y los propios casus velis de reconquista imperial, ¿vale? Los helenos reformados pueden crear sus propias órdenes monásticas. Estos son los estoicos, la sociedad satanista o la sociedad de adoradores de Baco, no sé si ha habido muy bien cómo traducirlo porque eran como los bacanos o algo así y no he encontrado ninguna traducción que tenga mucho sentido en español, pero bueno, adoradores de Baco o de Dioniso en la cultura más romana, ya lo sabéis. La orden sagrada de los mirmidones, que serían un poco los caballeros teutónicos, de esta fe helénica, y ganaríamos acceso a la sociedad helénica. Los helenos, que no sean tribales o nómadas, tienen acceso a la decisión de dedicar un templo con lo que podemos dedicar una de estas estructuras al dios que elijamos a cambio de un bonus concreto. ¿Vale? Esto también se me olvidó de traducirlo, pero es la nueva mecánica, la nueva función de los linajes de las dinastías, ¿vale? Es un nuevo sistema en el que tus famosos ancestros pueden afectar como la gente te ve. O sea, hay un gran número de linajes históricos con varios personajes como Carlos Magno, Gengis Khan y otros constructores de naciones. Y podemos ganar acceso a linajes, a realizar ciertos actos heroicos. Pues, por ejemplo, en una partida en la que reconquisté Jerusalén, en el que fui el que más lideró, perdón, por los ruidos, el que más lideró la cruzada, mi linaje ganó el rasgo especial, la dinastía de haber retomado Jerusalén. ¿Vale? También, por ejemplo, hay una dinastía personalizada en la que se construyes 15, bueno, tienes mucho prestigio y construyes 15 castillos, por ejemplo, se va a conocer al constructor de castillos como el constructor y ganarán todos los miembros de la dinastía, pues, el linaje del constructor, con ciertos bonus, etc. Hay un montonazo, hay históricos, hay personalizados, hay mixtos, hay un montonazo. Recomiendo echarle un vistazo al diario de desarrollo que está en el... ¿Vale? Esto estoy seguro que lo había traducido, pero bueno. Se ha añadido la santidad, que es una nueva mecánica, tanto para los cristianos, sobre todo, como el tema de los ancestros, para los paganos. Aquellos que... Aquellos personajes que han llevado una vida muy pía, póstumamente, es decir, una vez hayan muerto, pueden ser beatificados y más tarde santificados por los papas. La dinastía de esos santos ganará, pues, un linaje especial. Se ha añadido una ventana de santos, que se puede ver en la pestaña de religión, y se ha añadido la ambición de forjar un linaje, permitiendo a los líderes prestigiosos crear su propio linaje personalizado. Esto es lo que he comentado un poco antes. Hay un montonazo y se puede hacer de un montón de formas, así que no os preocupéis que seguramente vais a tener uno que se adapte un poco a cómo estéis llevando la partida. En este sentido, no lo voy a mencionar en este vídeo, pero también los paganos pueden adorar a los ancestros si reforman la fe de una forma especial. Nuevas cruzadas con nuevos eventos y se han rehecho en su totalidad. Tenemos todo el tema del cofre para la guerra, en este caso estamos viendo uno de Jerusalén, y podemos aportar dinero y tropas. Sobre todo es importante aportar tropas, porque por mucho dinero que aportemos, si no participamos en la guerra, el papa nos va a echar la bronca. Hay nuevos eventos, como digo, y se han rehecho las siguientes cruzadas. La cuarta, la cruzada del niño, que es la más temprana, si no me equivoco. La cruzada del norte por conquistar a los paganos. Y la reconquista, que como ya sabéis, es la toma, bueno, la reconquista religiosa de la península ibérica. No he comentado lo de la religión masa, pero creo que lo haré después. Ahora los emperadores católicos y reyes católicos pueden tanto coronarse, pidiéndoselo el papa o un arzobispo importante. También podemos invertir más o menos dinero en las coronaciones, si saldrán mejor o peor, invitando a reyes extranjeros, etc. Y también podemos bautizar a nuestro heredero, pues lo mismo podemos invitar al papa o que lo haga un obispo importante. Religiones paganas. Vale, se ha agregado la decisión de la conversión en masa, que esto lo he comentado, que los poderosos gobernantes tribales paganos que no estén reformados pueden pedir a un patrocinador de una región cercana que sea un católico poderoso, que tenga mucha pasta, para que te financie la conversión y todo tu reino se convierta al cristianismo. ¿Vale? Recibirían ventajas especiales y también el que te patrocina recibe ciertos bonus de prestigio, etc. Y de autoridad moral del catolicismo, etc. Se ha agregado la decisión para religiones paganas de realizar un gran festival tribal que da sabor adicional a los gobernantes tribales en general y permite que los paganos tribales no reformados con una forma no violenta documentar la autoridad moral. Se ha agregado la decisión de crear un gran pilar que permite a los paganos tribales no reformados erigir un gran pilar en su capital para aumentar la autoridad moral. Asimismo, podemos destruir el gran pilar para que los no paganos y paganos reformados tengan esa opción de destruir un sitio sagrado de los paganos no reformados. Se ha añadido la opción de sucesoria, el tipo de sucesión de ancianos disponible al inicio para los tribales eslavos pero también accesible a otros paganos a través de la doctrina de adoración de antepasados. Y ahora ya cosas mixtas, ¿vale? Que un poco no hay sitio donde meterlas pero bueno, son novedades de esta expansión. Se ha agregado un sistema de clima y eventos relacionados para añadir más sabor en la región de la África subsahariana. Recordad que África se ha rehecho en su gran parte. Podemos renombrar los artefactos, podemos cambiar el nombre de los miembros de nuestra dinastía que están en nuestro reino, que sean menores de 10 años. Se ha agregado la decisión, decisiones y eventos para ganarse o enemistarse con un personaje. Podemos hacerlo con quien queramos. Es un poco similar al foco familiar, ¿vale? Y nos ganaríamos su afecto con diferentes opciones en función de los buenos que seamos en habilidades de marcial, diplomacia, etc. Permite a los gobernantes aumentar o reducir la opinión de un personaje al concentrarse en él durante un periodo prolongado de tiempo. Y finalmente, nuevos modelos de consejeras para las noruegas, las indias, las musulmanas y las rabinas, es decir, judías, si no me equivoco. Y también hay nuevos retratos para los videntes noruegos paganos, ¿vale? También hay nuevas canciones, nueva música y nuevos retratos disponibles para otras culturas. Y en fin, esto es todo por este vídeo. Espero que os sea de utilidad y que os anime a tomar una decisión sobre si comprar o no comprar este DLC porque muchas personas han acusado de que al reflejar mi hype por este DLC que no es difícil de ocultar parecía que estuviese financiado por Paradox y no estuviese siendo objetivo, ¿vale? Así que os animo en ese mismo sentido a decidir por vosotros mismos mañana con el lanzamiento de la expansión y veremos las reviews, las opiniones sobre el DLC. En fin, chicos, muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo. Chao, chao.